Hemos acudido al señor Francisco Peña que nos ha prometido varias veces la reconstrucción de nuestro drenaje y no ha hecho caso omiso. Nosotros tenemos el alcantarillado fluvial y sanitario tapado porque el mismo ayuntamiento abrió una cañada en la parte de arriba de lo que se llama Bella Colina y el agua corre para acá, entonces eso nos ha echado a perder a nosotros nuestra inversión aquí abajo. Aseguran que todos los éticos de las casas en el lugar ya están tapados porque no tienen donde desocuparse, lo que todos los drenajes van a dar a la calle, pero afirman que lo que más los perjudica es una cañada que les arrastra todos los depósitos de la parte alta. Arrastra materia fecal, basura, perro muerto. Nos quieren coger de zafacón, nosotros le vamos a demostrar al síndico Francisco Peña, así como a la autoridad de correspondiente, que esto no es un zafacón de Santo Domingo. Dijeron que llevan más de tres años en esta situación, por lo que las enfermedades son diversas y constantes en la barriada. Para Telenoticias, Guido Cipriano. Gracias. 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 Gracias.